Aquí podemos desmentir que no siempre está peinado. No siempre estoy peinado. Cuando me acabo de despertar no estoy peinado. Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pues me encuentro en la bellísima ciudad de México. Aquí estoy enfrente de Six Flags. Porque me... Bueno, me iban a hacer una sorpresa pero se arruinó un poco. Pero de todos modos estoy emocionado. Voy a conocer a John Wrights. A John Wrights Motoblogs. Saben que yo soy un suscriptor desde hace mucho tiempo. Veo sus videos y pues también en él a veces me inspiro para hacer mis videos propios. Entonces vamos a ver qué onda. Lo estoy esperando a ver si llega. Así que acompáñenme a ver qué sucede. Dos mil años más tarde. Pues aquí estoy con John Wrights. ¿Cómo estás? Es una gran sorpresa. La verdad es muy inesperado para mí. Y aquí podemos desmentir que no siempre está peinado. No siempre estoy peinado. Cuando me acabo de despertar no estoy peinado. Y ya, ¿qué quiero decir algo? Para mi pequeño canal de YouTube. No, pues que Andy es súper buena onda y que pues ya están suscritos. Entonces, ¿qué les dije? Ah, y pasen a comprar la playera de John. ¿Dónde la podemos encontrar? Bueno, tenemos una tienda en línea Kichink y es diagonal store, diagonal J-Rides. Métanse a mi canal y ahí pueden encontrarlo. Aquí lo vamos a dejar en la descripción, en el canal de John, para que puedan encontrar la playera de aceleramiento. Pronto más modelos. Sí, no, o sea, ya viene otro. Es que hay una sorpresa. Todavía no lo anuncio yo. Ya lo estamos empezando a anunciar y todavía no te había dicho. Pero vamos a estar los motobloggers en el CIM. Que es el salón internacional de la motocicleta. La semana del 12 al 14 de octubre. Entonces ahí voy a tener otro diseño de playera. Y van a poder convivir con todos los motobloggers prácticamente de la Ciudad de México. Bueno, no todos, pero la mayoría. Perfecto, perfecto. Sí, entonces, bueno, pues, espero súper buena onda. Gracias, John, también por venir, por este... Por la sorpresa, que no era tan sorpresa. Pero pues ya ni modo. Muchas gracias, porque en serio... Puedes hacerle review a la playa. A la playa, le puedes hacerle review. Se siente muy ergonómica. La voy a usar para mi vida. La voy a usar para mi vida. No, obviamente, como te digo, que yo me suscribí principalmente a tu canal. Porque me recuerda... Bueno, o sea, pases mucho por esta zona. Yo vivía por esta zona. Y es padre, porque yo vivo en la zona sur. Vamos a ver qué onda. Y a ver si en la próxima ya traigo una moto. Sí, sí. O, pues, aquí, igual, si tiene una moto, podemos ir a grabar algo a la Fusco o algo así. Sí, perfecto, ¿no? Ah, y mira que es muy seguro. Una deuda con la sociedad más tarde. Bien, gente, como lo pudieron ver en el video, conocí a John Rides. La verdad, muchas gracias por haber ido, de tomarte tu tiempo para conocer un pequeño suscriptor. Que, pues, la verdad, fue muy, muy de imprevisto, ya que esta era una sorpresa de parte de mi mamá. Pero, pues, se arruinó. Al final me tuvo que confesar para, pues, poder contactarme con John. Para que pudiéramos, pues, ver si iba a ir o no. Así que, de todos modos, muchas gracias mamá por... Nunca, nunca esperé que mamá se fuera a enviarle mensaje a la fanpage de John. Y, obviamente, muchas gracias a John por asistir. Fue muy buena onda. Todos pensamos que iba a ser algo piqui, algo medio fresón. Pero es una persona muy buena onda. Muy amable. Se quedó ahí bastante tiempo. Muchas gracias por asistir. Y espero verlos en el Salón Internacional de la Motocicleta. El 11, 12, 13, creo que hasta el 14 de octubre. Van a haber muchos motobloggers. Así que, espero poder asistir. Y, pues, si siguen el canal y van a ir al Salón Internacional de la Motocicleta, pues, escríbanme ahí. Y nos vemos. Ya saben, yo soy Andy Castillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao.